A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena Sola de fe, golpeas la pared, araña sin mantel Temblando como un barco de papel Te veo, entiendo que estás bajo cero Cerca de ti me quedo sin hablar Te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar Yo sé cuánto cansa sufrir, descansa en mi amor Respira, aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Mientras te duela, respira conmigo el dolor Mañana, si el juego te sirve otra cara Una mejor sé que voy a estar ahí Para apostar por ti Y celebrar que quieres ser feliz Se puede aprender a sufrir Por eso mi amor Respira, aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Muerde la rabia y respira Mientras te duela, respira conmigo el dolor Lloras hasta la salida, solta hasta la última Bajas al fin, que de ti no pasarás No me moveré de aquí Yo no dejaré que te ahogues en el mar Si aún puedes respirar Respira 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 Oh, 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 oh Oh, respira Aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Muerde la rabia y respira La verdad A veces no es justa la vida Hoy solo hay velas caídas Mientras te duela, respira conmigo el dolor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Respira Respira Aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Mientras te duela, respira conmigo el dolor Respira Respira Respira